¿Qué es el crecimiento de CBR-E? Como cualquier empresa, CBR-E tiene la obligación de crecer y el compromiso con accionistas, con empleados y principalmente con los clientes de generar ese crecimiento. Y ese crecimiento tiene que venir de dos palancas. Nuestro core business, nuestro sector, nuestra actividad tradicional se centra en oficinas, en retail, en industrial, en hoteles y en residencial, básicamente. El real estate tradicional. Eso es un área de crecimiento, pero otra área de crecimiento y quizá más importante es entrar en territorios donde no estamos. Y eso lo definimos como activos alternativos e infraestructuras, como pueden ser los data centers, las infraestructuras de energía, el healthcare, self-storage, el agribusiness. Todos estos sectores, la educación, son áreas de crecimiento donde es más importante casi el negocio subyacente dentro de los alternativos que el propio real estate para generar valor. El operational real estate creo que es el área principal de crecimiento de CBR-E en los próximos años. El modelo que ha utilizado CBR-E para entrar en estos nuevos sectores es una combinación de las dos palancas de crecimiento típicas. Una es el crecimiento orgánico, invertir como empresa en el crecimiento y la otra es a través de alianzas y adquisiciones. En nuestra historia hay ejemplos en los que CBR-E ha sido pionero de nuevas tendencias en el sector. Hace 30 años, prácticamente, en España no había operadores expertos de centros comerciales. Y en 1997, nosotros hicimos una operación muy relevante con la compra de Diagonalmar por parte de DECA, un centro que había desarrollado Heinz, un visionario americano que viene y compra un terreno muy grande en España. Y empezamos ahí con un negocio que hasta entonces no era un conocimiento típico en nuestro sector, que era operar, explotar activos centros comerciales. Eso es un ejemplo de lo que hoy está pasando con los activos alternativos. Estamos en un momento apasionante del sector inmobiliario. Vamos a pasar de actuar únicamente sobre el Real Estate a nuestro perímetro de actuación ser también los Alternative Assets, el Operational Real Estate, eso se llama Real Assets. Y Real Assets es nuestro nuevo perímetro de actuación. Descubre con 50 and Beyond 50 miradas al futuro. Amén. 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 Amén.